Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Hice una encuesta, salió antes los de top, así que aquí os traigo primero los top. Antes de seguir, deciros que, bueno, hago coads privado, para aquellos que os hayáis quedado estancados en un año o estéis bajando de divisiones, podéis contactar conmigo, pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord o incluso en mis redes sociales como Instagram, ¿vale? Que es la que más miro. Luego, deciros que si queréis participar en el sorteo de RP, en la descripción tenéis toda la información y mi link de Twitch. Que se hace desde allí, ¿vale? Me seguís, activen la campanita y todas esas vainas. Antes de seguir y empezar con los campeones, deciros que en esta guía no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy comentando 10 campeones que en meta actual lo están rompiendo, os voy a decir más o menos el por qué, ¿vale? Y bueno, os voy a comentar también algún buffillo que le metió algún champ y tal y cosas por el estilo. Así que, primer campeón, Malphite. Vale, para empezar, Malphite, tened en cuenta que en este parche, además de que Malphite ya de por sí estaba en el top, siempre está en el top como uno de los mejores top, sí que es verdad que se estaba dejando de jugar un poco, sobre todo en ligas mayores, pero sigue siendo un top muy, muy rentable y con quien carrilar partidas, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, además de la Q, que es un CC de la hostia que tienes que danada, consigue mucha velocidad de movimiento y encima te ralentiza, ya no es solo que te ralentice, sino que te roba velocidad de movimiento. Con la W, daño en área, creas un cono para pulsar está muy bien, para hacer daño también. La E es también daño en área, encima bajas armadura, etcétera, etcétera. Luego la R, te metes media de una teamfight, levantas a muchos. Llevamos que Malphite es un buen campeón para carrilar partidas, pero lo bueno es que le han buffado a la W, ¿vale? O sea, si la W ahora mismo hace más daño y encima ya no es que solo haga más daño, sino que también van aumentando el porcentaje de ese año, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de la armadura. O sea, si ahora, cuanta más armadura tengas, mejor escala la propia W. Así que, para pulsar líneas, para hacer daño y tal, la W ahora es más worth, ¿vale? La gente subestima la W, pero bueno, pues hace incluso cancelaciones de animación con la habilidad y demás. Y hace bastante daño. A la hora de pulsar una línea, una buena W Malphite, ayuda muchísimo. Así que, bueno, si ya de por sí está en el top con este buffo, va a estar un poquitín más en el top. Así que darle una oportunidad a Malphite, que es un campeón súper fácil de usar. Y en él lo bajo Jarrileas con él, súper easy. Campeón número 2, Urgot. El maldito gordo, ¿vale? Sinceramente, estaba pensando en NAR, pero sí que es verdad que NAR ha bajado muchísimo. Estaba en el top, como uno de los mejores tiradores. Os sigo aconsejando a NAR. Pues, a ver, sinceramente, si tenéis un buen conocimiento de NAR y sabéis usarlo muy bien, no está del todo mal, pero sí que es verdad que ha descendido muchísimo. Estaba como uno de los mejores y ha descendido tanto, que es que ha bajado su winrate una bestialidad. También, porque a NAR se le ha empezado a jugar demasiado, y entonces, cuando se juega demasiado un campeón, se suele bajar el winrate, porque hay mucha gente que no lo sabe usar, etc. ¿Lo sigo aconsejando? Sí, pero a Urgot más. Sí que Urgot no tiene tanta distancia, es un semi-tirador, por así decirlo, porque está gordito el cabrón y tiene que acercarse un poquito. Pero es un personaje que es medio tirador y encima es tanque, y en un momento te puede meter mazo de CC, te puede agarrar, te echa para atrás, te dice ven conmigo papi, te echa para atrás y te revienta hostias, ¿vale? Es un personaje que puede jugar muy agresivo, muy defensivo. Puedes, mientras estás escapando, seguir dando de hostias y encima ir metiendo CC. Luego, con la ultimate, puedes meter un miedo en medio de una teamfight, está bastante, bastante bien. ¿Por qué está roto? Sinceramente, el cortasendas. Y con la mayoría de los campeones, de los que os voy a comentar y tal, están relacionados con el cortasendas. Ese ítem mítico está muy roto. Algo me dice que lo van a terminar nerfeando, porque hay demasiados campeones que se están aprovechando de cortasendas, demasiados. Cortasendas, ya sabéis, activáis el ítem, vais hacia donde hayáis cliqueado, os deslizáis, por así decirlo, encadenáis al enemigo y entonces le ralenticéis una puta salvajada. Encima hace daño. Digamos que es para jugar muy agresivo. Y Urgot, imaginaos, un Urgot que ya por sí tiene la ahí y tal, como con el cortasendas no te escapa de él ni de coña. Y como le dejes ahí que se posicione bien, te empieza a dar con sus patitas, macho, y al final, pues, te acribilla a tiros. Es así. Campeón número 3, Darius. No me voy a extender mucho. Sabéis que tanto yo como todos los que me estáis viendo ahora, y si no todos, casi todos, y quien no, que me dejo un comentario para bloquearle en el canal. No fuera de coñas. Entonces, todo el mundo odia a Darius, ¿vale? Mola Darius jugarlo porque está muy guay. Lo juegas y aunque juegues mal, te haces pentas. Pero le tenemos bastante asco. Es un campeón muy asqueroso. Llevan el meta desde seasons. Ya no parches, sino seasons seguidas. Siendo uno de los mejores top. Le han nerfeado la Q, la cura. Le han nerfeado el tema de la E, el enfriamiento, el mana de la E. Le han nerfeado la W, el ralentizado, el daño que hacía. Creo que el CD también. Le han nerfeado la ulti. Le han nerfeado la pasiva de igual. Es Darius. Darius es Darius. Y hasta que no lo saquen del juego, pues va a ser uno de los mejores top. Ahora me podéis decir muchos. Ya, pues yo le hago counter con este campeón. Y a mí ningún Darius me puede. Tío, la cosa como son. Darius está muy roto en meta actual. Asumirlo. ¿Y qué pasa? Que encima ahora se está pillando mucho el cortasendas. Y de por sí con el flashy y el fantasmal es demasiado. Con el cortasendas es que no se japa ni puto Peter. Encima se posiciona bien. Con el cortasendas es mucho más fácil meter la Q. Así que te cagas. Darius, pillarlo. Si va a poder ser. Si queréis aprovecharos de un buen top. Pírala, Darius, coño. Cuarto campeón. Gukong. De este no tengo guía. Tengo que traerla porque estáis muy pesados con el puto Gukong. Cosa que entiendo porque me lo a un huevo. A mí me encanta. Pero son muy pesados. Así que en breve traeré una guía de Gukong. Dicho esto. Le ha nerfeado. ¿Qué pasa con Gukong? Le ha nerfeado el daño básico. Ahora ya con los básicos hace menos daño. Y luego por el tema de la Q. Le ha nerfeado el porcentaje de AD. Ya sabéis que cuanto más AD tengas. Más daño hace la Q. Pues ahora cuanto más AD tengas y tal. Más daño hace la Q. Pero el porcentaje lo han bajado un poco. O sea, sé que la Q termina haciendo menos daño. Lo han hecho también para que no vayas tan agresivo con Gukong. Porque Gukong llegaba a ser semitanque. Pero luego metía un huevo el cabrón. Y dices, joder, aguantas y metes un huevo. Hace un poquito más tanque. Y así, aunque metas un poco menos. Pero bueno, aguanta. Pero tía, es que es un canteo. Tener ambas ahí. Lo han hecho para desbalancear un poco el campeón. Porque estaba bastante con el hype. Y es uno de los campeones con más winrate del juego. Ya sabéis que cuando un campeón se mantiene con un winrate masivo durante mucho tiempo. Le hacen algún cambio. A Darius ya se lo intentaba hacer. Pero Darius como es Darius, ahí se queda. Gukong, os lo aconsejo. Sinceramente, muy troll. El tema de la E. Se agapa muy fácil. Tiene un desliz además. Entra muy fácil. Te mete una buena R. Luego otra buena R. Me da una teamfight de leva a todos. Etcétera, etcétera. Y tiene mucho daño. Y encima soft tank. Hace mucho. Quita mucho. Y encima también aguanta. Lo suyo. Así que, pilladlo. Quinto campeón. Seth. Tenéis guía de Seth en mi canal, por cierto. Guía muy completa además. Deciros que, pongo a Seth por el hecho de que ha tenido un escalado bestial. Seth no sé si os acordáis. Ha pasado como con NAR, pero al revés. NAR estaba en el top como uno de los mejores campeones. Se ha bajado muchísimo y Seth estaba como uno de los peores top. Y no es coña. Que no por ello digo yo que haya sido una mierda o no. Pero sí que es verdad que descendió muchísimo. Y no sé por qué la gente lo dejó de jugar o perdía otra partida. No sé. Pero ahí ya estaba. Y ahora se ha puesto como uno de los campeones con mayor win rate. En parte, ¿qué es? Por el puto cortasendas también. Se le juega mucho. Sé que se juega con algún otro ítem y tal. Pero ahora se está dando muchísima aguja al cortasendas. Y con Seth va... Te cagas. Te es mucho más fácil para empezar junto con el tema de la E. Y para ponerte delante del campeón para hacer el tema de la R hacia atrás y tal. Personaje con daño en NAR, aunque parece que no. Luego la W que es bestial, ¿vale? Con la W te puedes comer mazo de hostias que luego metes tú la hostia ahí a la bestia. Puedes llegar a hacer daño verdadero. Lo cual le hace counter a todo tipo de tanques si tiras una buena W en el centro. Y lo bueno, lo del tema de la pasiva del jab y el directo, pues están bastante bien. Es un personaje muy, muy guay, ¿vale? Mola mazo el campeón como tal. Así que pilláoslo, que ahora mismo está en el top. Y parece ser que la gente estaba abusando de él y está bastante rotilla. Así que darle. Eso sí, Seth support me... Está un poco la mierda. Pero Seth top está bien. Sexto campeón, Shen. También tengo una guía de Shen, ¿vale? Tanto top como support. Así que miraosla, cabrones, que está muy completa. ¿Por qué está roto? Sinceramente, Shen lleva varios parches estando roto. Es uno de los top que más aguantan y es uno de los top que mejor ayudan a los aliados. Hay muchos top que son muy AFK. Están en su línea. Se quedan en su línea. Hacen cosas en su línea. Y luego las team fight hacen el front lane y poco más. Shen lo bueno que tiene es que en cualquier momento puede tener una especie de TP por el tema de la R. Aparecer a tu lado a ayudar a los de bot, a los de mi y tal. Así que si tienes más o menos un buen control, tanto micro game como macro game, el tema de control de oleadas y demás, una buena R de Shen es, en el momento preciso, es bestial, ¿vale? Porque puedes llegar a salvar a alguien y empezar una team fight gracias a esa R, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Así decirlo. ¿Os aconsejo a Shen? Pues sí, sinceramente. Está bastante bien. Y se suele jugar o bien con la ejida de fuego solar para hacer bastante daño y ser bastante de tanque. O si quieres meter más CC, se está jugando también mucho con el guantelete. Así que probar ambas. Ya sabéis que ambas tienen inmolar, el tema del quemado. Pero bueno, con la ejida de fuego solar terminas quemando más y con la otra ralentizas. Así que eso depende del CC que necesites y demás. Pero lo he dicho, una buena E de Shen, pillas a varios y una team fight, es GG. Luego bloquea mucho daño con la W y demás. Miro a la guía. Dicho esto, séptimo campeón. Fiora. ¿Vale? Una campeona de la hostia. Ha escalado bastante y sí que es verdad que siempre ha estado ahí en el top. Pero ahora mismo ha escalado en cuanto a win rate, ¿vale? Tiene ahora un poco más de win rate del que tenía en unos parches. Así que lo aconsejo 100%. Es un personaje que evidentemente, como os comenté, es uno... Ahora mismo tiene de los mejores win rate. Más que nada por eso lo meto. Además, estos últimos champs que justo os voy a decir, han escalado muy bien por el win rate, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver. Dicho esto, es un personaje que se suele pillar evidentemente, pues pierde el corta sendas. Porque el corta sendas está muy roto y entonces vas el triple agresivo y ralentizar a alguien es mucho más fácil para darle las marcas vitales con el tema de lo de la pasiva, ¿vale? Y la Q. Imagínate si encima te deslizas de gratis y encima ralentizas al enemigo. Entonces es más fácil incluso activar al final la R, ¿no? Romper los cuatro puntos vitales. Dicho esto, también se suele jugar con el chupasangre. Si lo que quieres es daño y también un poco de aguante. O también se suele jugar también con el arco escudo, ¿vale? Por si lo que quieres es aguantar más y más. Tener un escudaco de la hostia y terminar aguantándote bastantes hostias. Sinceramente, hay tres tipos de fioras, por así decirlo. La de corta sendas, cuidado, porque es que es súper agresiva, macho. Es un personaje que es muy agresivo, pero luego también puede llegar a aguantar mucho. Por eso sí que opino que necesitáis buenas manos si queréis sacarle todo el provecho a Fiora. Y tenéis que saber usar muy bien, pues eso, el tema de la Q, el desliz junto con el tema de los golpes vitales. Y si va a corta sendas, más de lo mismo. Ese desliz te puede dar la vida. Dicho esto, piensa a Fiora muy recomendada, 100%. Octava campeona, Riven. Vale, ¿por qué está tan rota Riven? En meta actual, sinceramente, le pasó como a Zed en su momento, pero estaba incluso peor que Zed. Tenía un winry de la mierda, estaba con una tierce o así. Aquí está en la mierda y ha ascendido muchísimo. Tiene ahora, es uno de los top con mayor winrate. Y darle hechicha. Sinceramente, ahora mismo la Riven, además de tener muchísimo winrate, se juega con el chupasangre, ¿vale? Item mítico, haces mazo de daño y robas mucha vida. Cuanto más campeones des, con el circuito mejor. ¿Qué pasa con Riven? Es un personaje perfecto para entrar y salir. Te puedes meter en 0, en mitad de todas las hostias, ¿vale? Sí que es verdad que no es muy tanky, no aguanta mucho, pero tiene mucha movilidad y puede llegar a tener bastante CC. Sí que es verdad que con Riven necesitas tener muchísimas manos, ¿vale? Tienes que ser muy buena con Riven porque si no, no le sacas todo el partido. Pero dicho esto, es un personaje que, bueno, os aconsejo jugar, es muy divertido. Muchísima movilidad con las tres Qs. Bueno, además del CC de la última Q. El CC de la Obedor, que es súper fácil usarlo. Me cima escenaria también. Si pillas a más de uno ahí juntito, os pillas a más de uno. Luego el tema de la E, que es el escudo y el desliz, cosa que puede venir muy bien. Puedes llegar incluso a saltar paredes con la tercera Q, por cierto. Digamos que es un personaje con mucha movilidad, le da mucha jugabilidad y es muy divertido de usar. Y luego una buena R, que encima hay que te potencia lo básico, ya no es eso, sino que das a todos los enemigos. Y con el chupasangre pues está muy bien, ¿vale? Te metes en medio de todos, tal, y paga una buena R, das a todos y se agradece. Así que ahora mismo podéis darle a Riven, pero como os he comentado, ¿vale? Es un campeón un poco complicadillo dentro de lo que cabe. Noveno campeón, Camille. ¿Qué pasó con Camille? Lo mismo, ¿vale? Sí que es verdad que Camille llevan todos los parches teniendo un win rate de la hostia y sigue potente. Está muy potente, así que darle a full. ¿Qué pasó con Camille? Cancelaciones de animación, una Q de la hostia, con la W te ralentiza o se cura, con la E tiene las cadenas que pilla a alguien aunque esté a tomar por culo. Y en una teamfight eso viene muy bien, porque a lo mejor la E está muy lejos y es el que está fedeo o el mid. Y para hacerle focus viene de puta madre. Tiras la E, la R, luego la R, la encierras en el pentágono, no se puede salir de ese pentágono y entonces le das unas cuantas hostias. Antes de que se acabe la R. Por eso Camille no está nada mal en el meta actual, además ese daño en área de W ayuda, además de que tiene muchísimo sustain. Tienes que aprender a cuando entrar y cuando salirte, porque muchas Camille que están loquísimas. Puedes incluso llegar a diviar con Camille fácilmente, pero bueno, eso ya es un poco más complicado. Bueno, sí es un personaje que en línea no las pasa para nada putas y se está jugando en el meta actual muchísimo con el tema del prender y el teleport. El teleport ya sabéis, es top y tal, pero en vez de flash se está jugando mucho con el teleport, sí que con el prender que llega. Sí que es verdad que con el flash puedes hacer cancelaciones de animación como con la E y tal y hacer X-Bug con Camille, pero con el prender le sacas mucho más partido en el meta actual porque es que Camille es un personaje que en un momento puede jugar muy agresivo. En un momento te aparece casi en la cara y te da de hostias a la mansalva y es un personaje que es muy fácil huir con ella, es muy difícil huir de ella. Así que más o menos puedes llegar a jugar muy agresivo con Camille o jugar un poco defensivo. Pero si juegas un poco agresivo, eso el prender y el teleport ahora mismo está de moda, está bastante bien con Camille, así que darle caña. Y no me parece un personaje muy complicado, quizá un poco por el tema de la E quizá, que la gente no se hace muy bien a eso de que te quedas en la pared y luego vuelves a saltar y eso. Y metes ese CC o suele fallar la E. Pero es un personaje que como os he dicho yo creo que es medianamente fácil de usar. Además se está jugando con desgarrador divino contra tanques, es bestial el daño que haces. Y la trinidad de vez en cuando, por el tema de la velocidad de movimiento y esas mierdas. Pero sinceramente se suele usar más el desgarrador divino y más si vas contra un top tanque, evidentemente. Si vas contra uno más squishy, pues bueno, siempre te puedes pillar la trinidad. Además te da esa velocidad de movimiento que se agradece mucho con Camille. Pero vamos, se suele dar más al desgarrador divino. Además es el meta de los tanques, así que... Y bueno, décimo y último campeón. El único AP, Mordekaiser. Estaba pensando sinceramente meter a Silas. ¿Qué pasa con Silas? Silas yo lo aconsejo más en mid. Es muy buen champ. Y si queréis jugarlo en top, podéis jugarlo en top. Pero a mí se suele jugar un AP. Si por algún caso al en mid, se ha jugado un talon, un Zed, un algo. Y no tenéis AP en el equipo y vais a top. Podéis optar por Mordekaiser o por Silas. Silas está bien, eh. Y os lo aconsejo, está muy bien. Es muy fácil de usar además, está bastante roto. Pero sinceramente en top, yo veo a Mordekaiser un poco mejor. Por el tema de que es el típico tanque AP que encima aguanta un huevo y demás. Silas sí que es verdad que se cura como un cabrón. Pero bueno, sigo viendo más a Mordekaiser. Además, una buena R de Mordekaiser puede joder muchísimo al típico fedeado del otro equipo. O incluso joder al jungla y joderle al smite. Que es algo que me gusta muchísimo con Mordekaiser. Joderle ese smite al jungla, macho. Haces que el equipo aliado, digamos que al equipo aliado le regalas un puto varón o un varón, un dragón o lo que sea, de gratis casi. Por el tema de R de Mordekaiser. Das a la R, ping, y ya está. Le metes en el campo y a darle hostias. Se suele estar jugando con agrietador, evidentemente, ¿vale? Ítem perfecto para los combates alargados. Si te toca contra tanques, que es lo que suele pasar en top, pues eso mismo me suele molar más Mordekaiser. El agrietador le va súper bien y es que es muy divertido porque alarga las peleas y luego comes un daño continuado, sobre todo por el tema de la pasiva. Llega un momento en el que terminas quemando al enemigo y le haces daño verdadero. El daño verdadero ya sabéis que ignora la armadura de resistencia mágica que tenga el enemigo. Entonces le metes muchísimo más daño. Por eso mismo es un personaje bastante bueno en el uno contra uno por el tema de si hay un personaje aislado con una Q le metes una B salvajada. Pero luego tiene el tema de la garra de la E. En una team fight como pilles a 1 a 2 le das una sola Q y ya le revientas. Luego el tema de la pasiva. Digamos que hace mucho daño en área. Luego el tema de AR. Una pelea entre uno contra uno y le obligas a pelear en uno contra uno. Etcétera, etcétera. Sinceramente Morde me parece un personaje bastante roto en top. Y es uno de casi de los únicos APs que aconsejo en top. Un poco asilas, pero yo a ese le suelo aconsejar más en mid. O al menos yo creo que tiene mejor función en mid. Pero Morde, si me preguntáis de un AP top, yo os diría Morde. Y más en el meta actual. Pero bueno chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado mucho. Ha sido todo un placer. Como os dije al principio, hago coax privado. Para todos aquellos que se hayáis quedado ahí estancados, os estoy bajando de lo. Puedes contratar conmigo desde la descripción. Los grupos de WhatsApp. Mis redes sociales como Instagram, por ejemplo. Y luego el tema de mi grupo de WhatsApp. También podéis contratar conmigo por ahí. Dicho esto, también hago un sorteo. En la descripción tenéis la información. Y mi link de Twitch que aconsejaría. Pues bueno, darle click. Seguirme en Twitch. Activar la campanita. Y así podéis participar en el sorteo de RPs y tal. Porque suelo hacer directos a diarios y demás. Dicho esto, no os he obligado a jugar con estos campeones. Y solo se comentó campeones que están muy, muy top. En el meta actual así que darle descaña. Y coña, darles un poquito de amor y probad. Dejadme en los comentarios qué opináis de este top. Ya no voy a hacer top 5 y top 5. Sino top 10 directamente, ¿vale? Para que los vídeos, bueno, aunque sean un poco más largos. Pero yo creo que así renta más. Porque hacer tantos vídeos al final carga un poco. Es mejor meter a todo en uno. Y al menos hacer 5 vídeos con, pues eso. Los 10 de cada línea. Dependiendo de lo que me pidáis. Más, creo que después de los de top. Vienen los de jungla o los de mid. No estoy seguro. No sé cuál habéis votado en la encuesta. Pero bueno, eso depende de las encuestas que yo hago. Si lo más votado es lo que traigo, ¿vale? En orden. Así que lo he dicho. Toca va top. Espero que os haya gustado. Os agradece de corazón el tema de los likes. Dejar comentarios, que siempre se agradecen. Siempre los leo y los respondo. Siempre que puedo. Aunque trate un tiempo en hacerlos, los hago. Y luego, pues, compartidlo este vídeo. Si veis que le puedes rentar a alguien. O compartid mi canal. ¿Qué coño que traigo aquí? Casi todos los putos campeones del juego, tíos. Dale, dale. Luego en los directos juego con subs. Así que si queréis jugar conmigo. Siempre estoy activo. Y para nada más, chicos. Todo un placer. Y ya hasta el siguiente.